Bienvenidos al medio de la nada en Florida donde estaré probando cómo es que funciona la versión beta del servicio de Starlink que te permite tener conexión directamente en tu teléfono, así que comencemos! Hablemos primero sobre qué es este servicio y cómo es que funciona. Esto es una colaboración entre T-Mobile y la compañía SpaceX para traer el servicio de conexión satelital de Starlink directamente a los teléfonos. Esto se debe gracias a una tecnología llamada Direct to Cell que entonces convierte estos satélites en el espacio para que funcionen como si fuesen antenas directamente fuera del planeta. Ahora bien, esto funcionará primero en T-Mobile como te mencioné anteriormente, pero también las proveedoras de Verizon y AT&T se podrán conectar a este servicio de Starlink. También en este canal ya te conté cómo este servicio estará llegando a Latinoamérica y si quieres saber todos los detalles sobre este lanzamiento te estaré dejando el video acá abajo en la descripción de este video. Pasemos ahora a contarte cómo es que funciona y lo bueno de este servicio es que funciona de forma automática. Tan pronto pidas conexión estarás recibiendo un mensaje de texto en el cual te estará anunciando de que ya estás conectado directamente al servicio de Starlink para que no tengas que estar buscando así con tu teléfono al espacio donde te tienes que conectar a ese satélite, sino que funcione automáticamente aunque tengas tu teléfono en el bolsillo. Esta alternativa te permitirá enviar mensajes de texto regulares como también mensajes RCS e incluso también el servicio de iMessage de Apple para que te mantengas conectado en cualquier momento e incluso también poder enviar mensajes de emergencia, especialmente en esos momentos claves cuando pierdes la señal de telefonía regular. Antes de pasar a contarte cómo es que funciona este servicio, hablemos primero sobre cuánto costará y por el momento en estado beta que es lo que estaremos probando ahora mismo, está de forma gratuito para las personas que quieran probarlo, pero si quieres tener acceso a este servicio estará disponible en algún momento en julio en el plan Go 5G Next de T-Mobile y eso estará incluido en el precio de ese plan. Sin embargo, si quieres añadir por un mes o por un tiempo limitado este servicio de conexión satelital en un plan que no sea este que sería el más costoso, te costará 15 dólares al mes, pero si te suscribes durante este periodo de prueba te ahorrará 5 dólares mensuales, así que te estará costando 10 dólares mensuales. Para aquellas personas que no sean clientes de T-Mobile van a poder suscribirse a este servicio de conexión satelital pagando 20 dólares mensuales comprando una tarjeta electrónica SIM o un eSIM para que aunque tengas Verizon, aunque tengas AT&T, te puedas beneficiar de esta conexión satelital pagando esta suscripción. Obviamente no todos los teléfonos serán compatibles con este servicio, T-Mobile te recomienda que tengas un teléfono de 4 años o menos y por lo menos en los teléfonos de Apple funcionará a partir del iPhone 14 en adelante y en los teléfonos de Samsung, por lo menos la línea Galaxy S, funcionará a partir del S21. Pasemos ahora a enseñarte cómo es que funciona este servicio y como te mencioné tan pronto estés en un lugar donde no tengas mucha conexión de telefonía regular vas a recibir este mensaje de texto en el cual te estará anunciando de que ya estás conectado directamente al servicio beta de Starlink y que puedes utilizarlo para poder enviar mensajes de texto regulares como también mensajes de texto a servicios de emergencia, en este caso el 911. En la parte de señal estarás viendo que ahora te aparece aquí el nombre de SAT, obviamente conexión satelital, tengo solamente una barrita y cuando te deslizas aquí vas a poder ver que en efecto estoy conectado al servicio de T-Mobile y SpaceX, obviamente el servicio de Starlink para poder comenzar a utilizarlo para poder enviar mensajes de texto a quien yo quiera. Obviamente como cualquier servicio satelital tienes que asegurarte de que no haya muchas nubes en el cielo porque obviamente entre más nubes haya en el cielo pues menos será el servicio y más lenta será la conexión. Pasemos ahora a probar este servicio y como puedes ver estoy conectado al servicio de Starlink, aquí puedes ver la parte satélite y estoy enviando mensajes de texto en el servicio de iMessage y como puedes ver se ha enviado bastante rápido, se tardó prácticamente nada de tiempo para que puedas ver de que en efecto funciona sin ningún problema. Y como puedes ver recibí un mensaje de contestación, sigue estando en el servicio de Starlink, le voy a decir aquí que estoy probando Starlink para que esta persona sepa de que en efecto estoy utilizando este servicio y prácticamente uno, dos, sigo esperando unos segundos, ahora vemos aquí la barra de envío, parece que tengo un poquito de menos señal, pero como quiera estará procesando ese envío y en el caso de que no se puede enviar como servicio de iMessage, pues estaré enviando como un mensaje de texto regular con el servicio de mensaje de texto. Bueno, luego de enviar varios mensajes utilizando este servicio, como te mostré, y hasta recibiendo una contestación, ese último mensaje se ha tardado en enviar, pero como puedes ver me acabo de conectar ahora mismo otra vez al servicio de Starlink y se ha enviado ese mensaje, así que como puedes ver se puede tardar un momento dependiendo del movimiento, los satélites en el espacio, pero sin duda alguna sí funciona bastante bien y se ha terminado enviando con un mensaje de texto utilizando el servicio de iMessage. Pasemos ahora a probar el servicio enviando mensajes de texto regulares, aquí puedes ver que sigo conectando al servicio satelital, voy aquí a enviar ese mensaje y como puedes ver se ha enviado sin ningún problema, no aparece la barra que indica que se ha enviado, que se está enviando el mensaje de texto, sino que ha llegado sin ningún problema, pero a pesar de que esta persona tiene Android y el servicio de RCS, como puedes ver no me aparece aquí que se está enviando en ese formato, así que puede ser que en este momento no está disponible o no tengo mucha señal para poder enviar mensajes RCS, pero en efecto se supone que sí funcione esa función. Luego de varios segundos esperando, perdí un poquito de conexión, no tengo acceso al servicio de Starlink, pero como quiera llegaron esos mensajes de texto en un momento, demostrando de que en efecto también funciona para poder recibir mensajes de texto de forma regular. Bueno, simplemente para probar, veamos si puede enviar una foto utilizando este servicio de conexión satelital, aquí tengo un poquito más de barrita, por el momento tuve dos, vamos a ver si envía esta foto, obviamente esto no es algo que parte de este proceso, pero como funciona el servicio de iMessage, pues veamos si en efecto se puede enviar este tipo de imágenes. Bueno, como pudiste ver, el servicio falló, pero aquí dice que se ha enviado como un mensaje de texto, entonces nos sugiere de que también vas a poder enviar fotos, obviamente en el formato de mensaje de texto, que serían fotos más livianas que si la envías a través de iMessage, que obviamente pues sería una imagen con mucha más resolución y mucho más peso en cuestión de almacenamiento e información, así que por lo menos de forma inicial sí vas a poder utilizarlo para enviar fotos utilizando el servicio de mensaje de texto. Un detalle bien importante es que a diferencia del servicio de Apple, te vas a poder conectar inclusive hasta dentro de un vehículo de forma automática, como puedes ver aquí mientras estaba manejando, apareció el mensaje de que estoy conectado al servicio de Starlink en mi carro con CarPlay, como puedes ver aquí, así que no tengo que estar buscando ese satélite como funciona el servicio de Apple. Bueno, luego de estar probando un rato cómo es que funciona este servicio de Starlink con conexión directa a mi teléfono, ¿Qué puedo decir sobre su función? Diría que por lo menos en estado beta hace un excelente trabajo, obviamente dependerá de donde tú estés, como también de cuántas nubes haya en el cielo, para determinar cómo será la señal, si estás detrás de un edificio, si estás quizás cerca de un lugar donde hay un poco de interferencia, pues quizás tendrás un poquito de menos la señal para poder enviar este tipo de mensajes de texto, pero como pudiste ver funciona sin ningún problema enviando mensajes de texto a través del servicio de iMessage, incluso hasta me sorprendí porque puedes enviar fotos, obviamente en el protocolo de mensajes de texto, no utilizando el servicio de iMessage, que obviamente requiere un poquito de más de datos para poder enviar esas fotos con mayor resolución, pero como también viste puedes enviar mensajes de texto regulares para las personas que tengan Android, por lo menos en mi prueba no me funcionó para enviar mensajes de texto RSS, se supone que eso también funcione en este servicio de Starlink, quizás todavía está en estado beta o tuve algún problema en cuestión de dónde estoy o la señal, pero se supone que eso también funcione. Ya T-Mobile nos ha contado que el futuro de esta tecnología es poder hacer incluso hasta llamadas telefónicas conectándote directamente a Starlink y que puedas utilizar hasta datos para poder navegar al internet, obviamente ese futuro todavía está un poquito lejos, ya que como pudiste ver pues es un poquito complicado enviar hasta mensajes de texto, que prácticamente no envían nada de datos, así que tengas en consideración. Mientras tanto yo seguiré bien pendiente para el lanzamiento oficial de este servicio de Starlink para todas las personas, así que sigue pendiente a este canal para no te pierdas más videos sobre ese lanzamiento. Déjame saber acá abajo en la sección de comentarios qué te pareció esta prueba, es algo que te gustaría tener en tu teléfono, creo que sin duda alguna te pudiera salvar un poco en el caso de que tengas alguna emergencia o estés en un lugar como un parque nacional como el que me encuentro yo, donde obviamente no hay telefonía regular, así que eso será excelente para poder mantenerte en comunicación y que puedas mantenerte un poco a salvo en el caso de que pase algún tipo de emergencia. Ahora que hemos llegado al final de este video, si te gustó dale like y suscríbete para que no te pierdas más videos de tecnología como este. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.